Entre el 16 y el 19 de abril va a estar abierta la Feria del Libro en su versión 2015. Según se deprende de la información entregada por el administrador municipal, Carlos Soto, en conferencia de prensa realizada esta mañana junto al poeta Nelson Navarro. Se destacó en esta oportunidad que se va a retomar los arcoíris de poesía que se realizaban hace un par de años, lo que han conseguido en la mente y en el colectivo de los poetas de la región, indicó Carlos Soto. Que en el fondo tiene que ver con un dato también que es bastante particular, en el fondo constituye la reactivación de los arcoíris de poesía en la ciudad de Puerto Montt. Una actividad que si bien es cierto estuvo detenida en lo orgánico, no dejó de ser funcional en el trabajo que desarrollan nuestros poetas y nuestros escritores en la zona. Por su parte, Nelson Navarro, connotado poeta de la región, dijo que los arcoíris de poesía partieron en la década de los 80, con un cúmulo de poetas que vinieron desde los distintos rincones de Chile a Puerto Montt, lugar donde había una importante vitrina para mostrar su trabajo. Pero en forma muy valiosa, aportando con su creación, es nuevamente vivir una fiesta de la poesía para Puerto Montt. Creo que importa mucho que este signo de la cultura viva en Puerto Montt se haya reiniciado y vuelva con mayor vitalidad con el apoyo de la municipalidad y de la corporación cultural. La actividad se dio a conocer en el Liceo Vicuña Maquena del sector Mirasol, lo que fue bien recibido por el director de este establecimiento educacional, Cristian Padilla, haciendo desde ya la invitación para el próximo jueves 16 de abril a visitar la Feria del Libro.